Bueno, que nos rimos, bueno Salsa como Bruno Un cincuino, un cincuino de palanca En un billón No bailan las bolsas Al心a no stranger Un cincuino, un cincuino de palanca En una aganna! Yo sé que me gusta la salsa Отский carro Y yo me traigo más tocado No baila las mujeres, no bailan los hombres No Christine Romero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!